Abrimos el programa de nuevo aquí en La Hora de Miguel Ángel y esta noche traigo a un invitado, a una persona que es fantástica, es majísima él se llama Diego y bueno pues es un asesor en nutrición y bueno pues yo sé que es muy bueno en el tema de sonido en el tema de lo que es audio, vídeo y sobre todo el tema de programación en 3D que bueno básicamente para que nos entendamos eso de programación en 3D es lo que son los videojuegos los videojuegos modernos pero que es una persona que está muy interesada en la salud para él y para los demás y para ayudar a los demás Bueno Diego, ¿qué tal? ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí contigo y sí bueno un poco lo que me, como has comentado yo realmente el primer enfoque de vida que tuve fue más orientado a lo que es la escritura, a la creación de videojuegos pero realmente por una tragedia familiar mi padre a través de un accidente de tráfico en el que casi se mata pues al hacerle el TAC para ver si había daños en los órganos le detectaron un cáncer linfático en fase 3 a punto de entrar en terminal y pues realmente con quimioterapia se lo pudieron quitar pero a raíz de eso la quimioterapia pues la ha dejado con un 70-80% de sordera en ambos oídos le agravó una ateroma y ahí le dijeron que si no se cuidaba si no corregía su alimentación pues que podía morir que era una pena haberle curado un cáncer para que se muriera de un infarto y realmente ahí es donde yo me... se me cambió los paradigmas de vida y dejé un poquito aparcado todo eso de los videojuegos por ya centrarme un poquito más en el tema de la nutrición y bueno ha sido una carrera de 6 años ya de ir indagando, investigando y tratando pues de ayudar a personas lógicamente pues el primero yo mismo y luego ya mi familia ver a raíz de todo lo que vas aprendiendo te vas dando cuenta de lo mal que está la sociedad a nivel de alimentación y realmente pues bueno recientemente me he topado también gracias a ti que eso hay que agradecerlo tanto por este programa como por las conferencias que das presenciales ahí en tu centro, en Solnatura, en Condaranda 13 y me topé con esto de la naturopatía realmente la naturopatía ha sido una... digamos... ha tenido cabida en mi casa mi madre ha sido mucho de remedios naturales y tratar de todo lo que no sea natural evitarlo lo más posible siempre que lógicamente pues en algunos casos donde hay que recurrir a remedios extremos pues no queda otra o eso pensábamos nosotros y la verdad es que con todo el tema este de la naturopatía yo lo que me he estado viendo y quiero que me ayudes es en el ámbito deportivo porque realmente yo a nivel de lo que es la alimentación el recomendar buenos hábitos pues siempre venía el tema de los deportistas que ciertos conceptos o unos mitos que he estado yo sobre todo viendo muchas pautas, muchos hábitos en los que yo he visto no se puede generalizar en lo que yo he visto de, por ejemplo, si tú haces mucho deporte tienes que consumir muchísimos carbohidratos si a la hora, por ejemplo, del tema de suplementación la gente solo habla de proteína proteína nada más que proteína te la respondo de una en una de una en una, a ver sí, entonces un poquito yendo por partes por dosificar viendo que yo sobre todo he visto que se centra mucho el concepto de macronutriente ¿vale? de esos nutrientes en grandes cantidades o proteínas o carbohidratos o grasas pero el resto de nutrientes como que la gente se se olvida de ellos a la hora de de lo que es el ámbito del deporte más más amateur más tranquilo entonces tú fíjate fíjate que son unas preguntas que son muy interesantes y además es que lo que tú dices es que vemos a la juventud deportista que está ciega ciega de lo que es el verdadero camino de la alimentación y la nutrición y una de las cosas que estamos viendo son chicos de treinta y tantos años de treinta y ocho años que me encontré ya con algunos con osteoporosis ¿y por qué? porque están tomando agua están tomando chocolatinas están tomando azúcar están comiendo mal y no están tomando o comiendo lo que verdaderamente su cuerpo necesita porque cuando un deportista está trabajando su cuerpo y está desgastando su cuerpo lo que tiene que es reponer precisamente esas cosas que está desgastando porque si tú estás desgastando minerales pues tendrás que reponer minerales o sea si tú desgastas minerales y lo estás reponiendo con azúcar nuestro cuerpo no o sea es como en una cadena de montaje que estás fabricando coches y necesitas acero y en vez de acero pues estás metiendo paja o estás metiendo madera pues ¿cómo van a salir los coches? pues que no van a ser unos coches de hierro van a ser unos coches de madera o unos coches de paja entonces tenemos que entender que nuestro cuerpo nuestro cuerpo no es un lugar donde se hacen milagros y tú introduces ahí cualquier cosa y nuestro cuerpo va a fabricar pues eso que tú quieres no nuestro cuerpo necesita unas materias primas necesita unos elementos y a partir de esos elementos se desarrollan las funciones todas las funciones orgánicas y todos los procesos procesos metabólicos toda la sintetización o fabricación de hormonas o de otras sustancias muchas veces la gente está tomando pues ahora se pone de moda estas bebidas refrescantes de azúcar de la marca Aquarius no que es una claro se lo están vendiendo se lo están vendiendo a los chicos como si fuera la panacea y lo maravilloso y lo mejor para el deporte cuando realmente no es así realmente lo que un deportista necesita es por supuesto número uno necesita el agua y luego necesita los minerales pero la aportación de minerales en gran cantidad por ejemplo de esto saben mucho los ciclistas profesionales vemos a un ciclista vemos el tour de Francia o la vuelta ciclista a España y vemos ahí a los ciclistas que tienen bueno son son espectaculares la fuerza que tienen pero son humanos y se van desgastando entonces en una carrera vemos a un ciclista que ha dado mucho lo ha dado todo o casi todo y de repente oímos que le da la pájara y decimos se le da la pájara bueno y entonces se queda atrás se queda atrás se queda atrás se queda atrás le ha dado la pájara se ha quedado sin esos sin el aporte de esos elementos nutritivos que son los que le dan la energía pero ¿qué es lo que ocurre? que a los 15 minutos le volvemos a ver otra vez que está ahí adelante pedaleando otra vez en la cabeza del pelotón ¿qué le han hecho? ¿qué le han dado? bueno pues lo que le han dado son son fórmulas muy sencillas y básicas ya sabéis que los ciclistas no se pueden dopar no pueden tomar sustancias químicas y sustancias extrañas bueno pues básicamente lo que se les está dando a estas personas es agua y diluida en ese agua sal sal mineral o sal marina o sal del Himalaya junto con minerales y hidratos de carbono hidratos de carbono y algo de comida y como puede ser otro tipo de comida pero fundamentalmente esos nutrientes que se absorben rápidamente y los va a utilizar el problema es el problema es que nos encontramos hoy en día es que nos encontramos chicos deportistas que están tomando estas barritas dulces son barritas de proteína que son como si fueran son chucherías están hechas de chocolate están hechas de chocolate y miel y caramelo no sé qué y luego toman estas bebidas refrescantes como el acuarios o el gatorage o alguna de estas otras y que lo que pasa que al final pagan la factura al final te encuentras con estos chicos de 30 y tantos años 40 años con osteoporosis cuando la osteoporosis es algo de 80 90 o 100 años si yo de hecho un poco yo mi caso que iba más enfocada a recomposición corporal pero ya viendo todo todo este tipo de cosas me ha resultado bastante curioso como muchos deportistas sobre todo cuanto más amateur se hace el deporte de de venir se suben a a una báscula de de bioimpedancia ven un poquito su composición corporal y y les da la grasa alta si perdonar para la audiencia la báscula de bioimpedancia es una báscula que identifica tu peso y además la cantidad de grasa y agua que tienes en tu cuerpo son unas básculas que son modernas si y entonces es un poco curioso que luego cuando ves la base de la alimentación lo centran mucho en eso en exceso de carbohidratos o a la hora de cuando te encuentras una persona que hace musculación se centra mucho después de terminar el el entrenamiento me tomo mi batido de proteínas que es solo proteínas o me tomo mis aminoácidos ramificados y y a mi me hacía un poquito de de gracia porque luego me decían ¿por qué? ¿por qué me estás diciendo que tengo la grasa alta? ¿por qué me estás diciendo esto? digo porque tu cuerpo no solo funciona de proteína o sea tú cuando estás tirando y haces cualquier movimiento de la masa muscular no es no es solo proteína entonces realmente dentro de lo que es un poco el tema de la de la naturopatía yo de hecho pues un poco con lo que es la dieta del pH lo he estado viendo mucho si me gustaría que me comentes un poco el cómo desestimar digamos que no centrar tanto no deificar tanto la proteína animal por ejemplo que muchas veces que a la gente a un deportista le hablas de legumbres o de frutos secos y le parece que le vas a dar un paro cardíaco le vas a fusilar o algo le dices pero ¿cómo me estás diciendo? yo déjame mis claras de huevo déjame mi tal entonces un poco dentro de la naturopatía que yo sé que además tú siendo vegetariano ¿qué experiencia has tenido tú dentro de lo que es alimentación metida en el en el deporte? que yo sé que haces que haces deporte y eres un deportista excelente bueno pues sí la verdad que es un todo esto es un tema muy interesante y aquí y bueno yo en a través de del programa pues estoy intento enseñar y educar y yo aprender también porque cada día aprendo y bueno y a lo largo de los años pues bueno hay un aprendizaje un aprendizaje y también tengo que darme cuenta y decir que ahora estoy más en lo correcto que hace unos años hace unos años pues yo estaba más equivocado que ahora pero ahora también pues bueno ahora bueno pues ahora sé muchas cosas pero sé que dentro de unos años sabré más y entonces diré ay cuando estuve con Diego en aquella ocasión pues resulta que que bueno pues había cosas que eran verdad pero otras cosas en las que estaba equivocado siempre estamos aprendiendo y una de las cosas muy importantes es reconocer los errores mira yo cuando yo aquí a través de la radio yo me dedico a hablar sobre todo a la población general y y yo no puedo decirle a una persona que está acostumbrada a comer café o a tomar vino o a tomar chocolate o a tomar galletas o a tomar leche o a tomar queso decirle que lo deje es algo que es gradual y hay que ir explicando a las personas las razones de por qué se tiene que comer mejor o comer como yo estoy comiendo por ejemplo ¿no? yo soy una persona que soy deportista de siempre siempre he hecho deporte lo sigo haciendo y hasta el fin de mis días ¿no? que todavía queda muchísimo entonces vamos a ver el deporte si nosotros nos vamos hacia atrás a través de en la historia el deporte no existía el deporte lo creó el ser humano como un sustituto a la movilidad tú imagínate hace un millón de años hace cinco millones de años no existía el deporte pero no existían los coches o sea los seres nuestros antepasados en aquellas épocas por lo que hacían era bueno pues se movían utilizaban sus piernas para ir de un lado a otro y se subían a los árboles y saltaban los ríos ese era su deporte y así estaban en forma ¿qué ocurre? que cuando hoy en día llegas a una ciudad una ciudad donde tienes coche donde tienes las cosas cerca de casa hay una cosa que es el sedentarismo entonces dices bueno ¿cómo puedo yo equilibrar este desequilibrio? bueno pues es hacer deporte es hacer bicicleta es caminar es correr es etcétera etcétera y a partir de ahí y ahí tenemos la Grecia antigua donde surgen pues bueno unas modalidades o unas especialidades bueno pues recordar el famoso maratón o la palabra maratón que es correr mucho hacer muchos kilómetros ¿no? o lanzamiento de disco o de martillo o bueno hay cada día incluso salen nuevos deportes porque el ser humano lo que quiere es estar activo y estar sano y de alguna manera eso nos lo da ese movimiento ese ejercicio o ese o ese deporte o esas diferentes modalidades que pueden existir de moverte y de pasártelo bien ¿no? como puede ser desde la natación hasta el ciclismo que ya son aparatos que antes no existían pues bueno es una bicicleta que de esa bicicleta que en principio quien inventó la bicicleta fue un artilugio para poder moverse luego se convirtió en un artilugio deportivo y así sucesivamente ¿no? podemos ver muchos artilugios que así lo son ¿no? entonces hoy en día lo que hay otra cosa que es la competición que uno siempre pues quiere ser más rápido o más rápido que otro o conseguir una marca y entonces bueno pues es una manera que es un aliciente para para tú superarte ¿por qué nosotros los seres humanos tenemos ese ese impulso de superación de ser mejores de hacer mejor las cosas ¿no? no por dañar a nadie porque en el deporte hay deportes en los que estás tú solo y no hay nadie más ¿no? como puede ser imagínate el piraguismo tú te coges con la piragua o te pones a correr y eres tú bueno luego se agrupan otros pero tú cuando vas al campo vas al retiro tú ves a la gente que están corriendo ellos solos ¿no? luego hay competiciones y tal ¿no? entonces esta es la esencia de lo que es el deporte o el ejercicio el movimiento luego dentro de estas de estos inventos que hay podemos decir que está el invento de las pesas igual que el del ciclismo que es un invento ¿no? pues está el invento de las pesas y entonces resulta que ahora una persona pues se quiere poner muy fuerte y ponerse como un armario entonces tenemos que entender que eso no es natural son deportistas y lo están haciendo bueno pues están haciendo deporte están haciendo ejercicio y está bien pero no es natural con la esencia humana porque nuestros antepasados ellos no se ponían como armarios con cachas nunca nunca ha sido así esto es una es algo vamos a decir que artificial ¿de acuerdo? eso por ahí por otro lado tenemos que decir y esto es una cosa que es muy importante con respecto al tema de la proteína los medios de comunicación la televisión sobre todo es la que nos educa y a través de los anuncios que los anuncios la televisión es un soporte donde llegan las empresas y ponen los anuncios anuncios donde nos venden coches anuncios donde nos venden cremas donde nos venden perfumes donde nos venden champán y donde nos venden de todo y nos están educando y diciéndonos que la leche es muy buena desde siempre nos están poniendo esos anuncios de la leche que la leche para crecer que la leche y el calcio que la leche y la proteína que eso de la marca tal que rico que está todo eso nos lo están inculcando y desde pequeños es así y que es lo que vemos que un niño chiquitín cuando está en su casa que es lo que desayuna leche de la marca Pascual o de la marca Puleba porque es lo que dice porque eso es lo que nos están anunciando está tomando galletas de la marca Fontaneda o Cuétara o Gullón está tomando chocolate de la marca Milka o Suchar está tomando veis esto esto no es natural esto es algo que nos han impuesto pero que está tan arraigado que creemos que es verdad porque está arraigadísimo ya es cultural social y cultural y con la proteína pasa lo mismo con la proteína nos están machacando diciendo que la proteína la proteína animal bueno desde siempre que hay que comer proteína porque claro para tener más fuerza esto y lo otro con la proteína y nos han ocultado que las legumbres tienen tanta proteína o más que los productos de origen animal nos han ocultado que hay algas que tienen más proteína nos han ocultado que los piñones tienen un 27% de proteína los huevos tienen un 10% de proteína los piñones un 27% las almendras tienen un 17% un 18% la carne de cerdo tiene un 16% la quinoa tiene un 18% o sea nos han ocultado completamente eso y te encuentras con una madre que tú estás comiendo lentejas que las lentejas tienen alrededor de un 16% y la madre dice no comas lentejas hijo lo que tienes que comer es huevos que los huevos es lo que tiene proteína y los huevos tienen menos proteína que las lentejas o sea tú fíjate qué educación o qué mala educación o qué engaño hay ahí ¿no? un engaño cultural muy arraigado ahora vamos a ir un poquito más allá y ese poquito más allá es vamos a hablar un poquito de la proteína verdaderamente cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos una cuando tenemos tú sabes por ejemplo la proteína que te da la leche materna a nivel de proteína la verdad es que hay bastante bajito porque es principalmente grasa la leche lo que tiene principalmente es azúcar la leche materna eso se aprende algo nuevo sí tú sabes la diferencia que hay entre la leche de un perro o de una perra y la leche de una mujer en cuanto a proteína la diferencia que hay la verdad es que no vale una leche la leche de perra te da un 37% de proteína y la leche humana no llega al 1% un 0,9% de proteína entonces yo me pregunto una cosa vamos a ver si nosotros tenemos a un bebé que está tomando la leche materna del pecho de su madre y pasa un mes dos meses tres meses seis meses un año y ese bebé está creciendo un año dos años tres años yo he mamado dos años y pico pero muchas personas que me están escuchando saben de niños que han estado mamando tres cuatro cinco incluso seis o siete años y han crecido como robles qué ha hecho que su cuerpo se formara cuál era el elemento fundamental la lactosa el azúcar de la madre nosotros los seres humanos somos vegetarianos nosotros somos vegetarianos si nos damos cuenta a partir a partir de los azúcares de la leche nosotros nuestro cuerpo se forma la pequeña cantidad de proteína que tiene la leche materna no es para la formación de la estructura ósea o muscular es para el sistema inmunológico qué curioso sin embargo un perro o una perra tiene un 37% de proteína ellos son carnívoros nosotros somos vegetarianos pero fíjate si tú ahora miras los alimentos vegetales y ves y ves la cantidad de azúcar y de proteína que tienen te vas a dar cuenta que los que están más igualados con la leche materna son las frutas las frutas que te van a dar máximo un 1 o un 2% de proteína y están llenas aparte de vitaminas minerales y fibra están llenas de esos hidratos de carbono que son los azúcares o fructosa qué es lo que pasa que el niño los niños maman les dan la leche materna y a partir de la leche materna cuando la dejan qué es lo que les dan a esos niños un niño con dos meses con tres meses leche de continuación les empiezan a dar la leche de vaca les empiezan a dar que si hay que darle carne que si hay que darle azúcares azúcares que no son de frutas y qué vemos a los niños cuando están en el colegio o los niños en casa comen fruta los niños en general muy poca muy poca y ese es el alimento correcto que ellos o sea después de la leche ellos tienen que tomar fruta todo eso lleva a un camino a una carretera a un sendero que es el sendero incorrecto y esos niños que están tomando azúcar están tomando bollos qué más comen pues a nivel de dulces mucho precocinado por lo que es la rutina la velocidad mucho bocata de fiambre y bueno el boom de lo que es la comida rápida pizzas hamburguesas todo lo que es bebidas azucaradas eso es disparado o sea yo de hecho el verme chicos jóvenes de 18 19 años jugando un poco más profesional a nivel de baloncesto después de entrenar un plato de espaguetis o salir a tomarse una pizza una hamburguesa después de entrenar o gente incluso en carreras populares que después de la carrera irse al bar a cervecita y tapa y la verdad es que todo es cierto y que va todo un poquito perdón un poquito todo como te dices conducido a a eso o sea como que es un poco raro el el a lo mejor tomarte unas verduras unas legumbres y decir voy a recuperarme claro me voy a recuperar con con dos puñores de frutos secos y una pieza de fruta entonces esa es la clave de la salud eso es lo que nos están envenenando por eso la gente tiene problemas de salud eso que se llaman enfermedades o enfermedad o como quieras llamarlo viene de ahí porque estamos comiendo de forma completamente equivocada y completamente incorrecta el colesterol ¿de dónde viene el colesterol? ¿de la fruta? ¿de las verduras? ¿de dónde viene el colesterol? principalmente a nivel de todo lo que es consumo animal consumo animal y azúcares de todo lo que son azúcares chocolates bollería pan todo eso espaguetis esa para que veas ese es el camino o sea tú cuando tú te vas ahora un fin de semana por ahí y te vas a un centro comercial es curioso porque es difícil encontrar un lugar bueno a lo mejor te encuentras uno donde te sirven zumos o batidos de zumos y verduras pero por lo general todo si te das cuenta todo es carne carne hamburguesas perritos o sea todo eso es completamente equivocado pero el que lo haga tanta gente no quiere decir que ellos estén en lo correcto y que sea lo verdadero están equivocados porque culturalmente socialmente nos han enseñado nos han entrenado a que eso es lo que sabe muy bien que está rico y entonces uno no come ni fruta ni verdura y eso es lo que nos da los problemas de salud ese es el problema de la enfermedad y no estamos hablando de problemas de intestino de hígado de estómago estamos hablando de cáncer estamos hablando de endiometriosis estamos hablando de diabetes estamos hablando de infartos del corazón estamos hablando de ictus y estamos hablando de todo esto que nos están que nos están diciendo ahora que es no que es hereditario que es genético o que es autoinmune o que o que viene de de Saturno o que es un mal de ojo o que no no todo es porque lo hemos hecho mal desde el principio y ahora lo que tenemos que hacer es volver otra vez a coger o intentar coger el camino correcto pero sabes que es lo que pasa cual es el problema que nos hemos hecho o nos han hecho o nos hemos hecho adictos somos drogadictos del azúcar somos drogadictos de los refrescos somos drogadictos de los espaguetis somos drogadictos de las pizzas drogadictos de las hamburguesas drogadictos de los helados de que más cosas somos drogadictos de todo de todo la verdad yo en mi juventud veo mucho el tema de las bebidas azucaradas que ya casi ves una fiesta y para ser socialmente aceptado por no citar marcas pero bebidas gaseosas por lo menos de tres tipos de sabores que luego pues ves un poco la composición y es un 8% de la fruta que dice el sabor y el resto no tiene nada que ver o todo lo que es picoteos principalmente basados en o en maíz o en cualquier cosa mezclada con glutamato monosódico para que te sepa decente y la verdad es que es increíble el ver luego los efectos porque a nivel incluso del deporte luego nos nos extraña que que haya tanta lesión común en en los deportistas o sea de llegar y decir es que con con esta alimentación es raro que no te hayas lesionado ya o que no tengas un problema en la rodilla o que no no es que tengas algo y luego y luego te llaman como tú dices un poco del mal de ojo luego te llaman a la semana y dicen oye que me he lesionado dice esto es porque tú me lo has dicho no porque es que estaban las evidencias ahí claro es que el cuerpo se tiene que construir a partir de una materia prima no puedes pretender que los músculos y los tendones se construyan de las cosas que se comen que son inadecuadas y hay una de las cosas que has dicho que es lo de socialmente aceptado y eso es una de las cosas que tenemos que entender todos socialmente aceptado un niño o un chico que se junta con otros chicos si no fuma no está socialmente aceptado si ese chico no toma hamburguesas no está socialmente aceptado si no toma alcohol no está socialmente aceptado etcétera si no lleva una marca de ropa no está socialmente aceptado y eso así sucesivamente entonces tú te vas a una discoteca y están allí miles de chicos que están tomando alcohol y drogas y tú resulta que no tomas ni alcohol ni drogas quién está quién está equivocado eres un aburrido claro pero quién está equivocado quién está equivocado eso la audiencia que nos está escuchando ahora usted que me está escuchando usted ahora se tiene que dar cuenta de esto y esto lo vamos a extrapolar a todas las actividades a toda nuestra vida eso de socialmente aceptado la ropa que tienes que llevar o la marca o el corte de pelo o porque se pone de moda ahora un tipo de color o porque en todo entonces la marca de leche la marca de tal o comer queso o comer esto o comer lo otro cuando realmente o sea es equivocado entonces nosotros lo que tenemos que ver los seres humanos es que estamos equivocados en primer lugar reconocer que estamos equivocados porque el camino del ser humano es completamente equivocado es el camino del desastre estamos en el desastre solamente tenemos que ver a la naturaleza vamos a ver a los seres vivos que pueblan este planeta ellos están en lo correcto ellos lo están haciendo bien ellos sobreviven bien sus generaciones futuras van a poder sobrevivir bien y van a seguir teniendo más generaciones futuras nosotros los seres humanos no nosotros nos hemos confundido no lo reconocemos de momento aunque hay muchas personas que sí y el futuro de la especie humana está en peligro y nuestros descendientes pues cada vez van a estar peor y va la especie humana si seguimos por este camino va a desaparecer tenemos que somos inteligentes pero somos orgullosos somos prepotentes somos vanidosos tenemos que ser un poco humildes tenemos que abrir los ojos abrir los oídos y respirar tenemos que entender comprender lo que hemos hecho lo que estamos haciendo porque no solamente nos estamos destruyendo a nosotros sino estamos destruyendo a los demás seres vivos que no tienen ninguna culpa el fallo está en lo que he dicho nosotros los seres humanos los seres humanos tomamos leche humana la leche humana tiene no llega a un 1% de proteína es lo que tenemos que entender los niños pequeños pueden estar mamando 3, 4, 5, 6, 7 años incluso más y habrá personas que nos escuchan que lo saben cómo se construye el cuerpo de un bebé que crece de una forma exponencial rapidísima cómo crece qué es lo que tiene la leche materna cuando tú preguntas a una persona usted sabe cuánta proteína tiene la leche materna la respuesta es uy tiene muchísima ¿ves? por eso es la educación que nos han dado nos han engañado completamente con una sarta de mentiras y nosotros los seres humanos que creemos que pues que estas personas nos decían la verdad porque somos buenas personas y creemos que nos están enseñando y nos están educando y contándonos la verdad pues resulta que no que nos hemos dejado engañar las cosas como son Diego entonces en el deporte pasa lo mismo el deporte se tiene que hacer realmente con moderación o sea el deporte competitivo pues va a llevar a unos extremos a nuestro cuerpo que está bien que el que quiera hacerlo lo puede hacer perfectamente pero ya sabes que luego cuando tú llevas esos límites pues vas a tener siempre vas a tener lesiones ¿no? siempre te lo digo yo porque yo he estado también en deporte también al límite de mis posibilidades y me lesiono entonces tiene que ser con una moderación y luego claro por supuesto en cada edad no es lo mismo hacer deporte con 13 años que con 60 años pues la resistencia de un cuerpo o de otro ¿no? pero el deporte es algo que está inventado por el ser humano y se tiene que llevar a la moderación y por supuesto tenemos que entender que nuestro cuerpo necesita requiere unos nutrientes una alimentación equilibrada y en condiciones para la vida y si nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a acelerar esos requerimientos vamos a hacer deporte pues vamos a necesitar esos nutrientes pero en más cantidad si no se lo damos al cuerpo el cuerpo acaba con las reservas y entonces empezamos a tener problemas y esos problemas pues van a llevar a lesiones y a más cosas ¿no? Pues sí a mí por lo menos me gustaría el seguir escuchándote para ir viendo dentro de como tú dices esa alimentación que debemos llevar para mantener un buen nivel dentro de lo que esa parte del vegetarianismo y un poco a nivel de la naturopatía el mantener la nutrición adecuada en esos deportes para evitar ese tipo de lesiones para poderlo hacer de forma de forma correcta claro y además es que recordar que siempre el deporte es igual a salud pero bueno pues vamos a hacerlo siempre con moderación bueno ha sido un placer tenerte hoy conmigo me has hecho compañía y bueno una grata compañía hemos aprendido hemos aprendido los dos mucho y bueno pues ya sabes que puedes venir aquí cuando quieras estás invitado a mi programa y nada la verdad es que encantado de que me hayas invitado de haber compartido este momento como dices pues siempre siempre aprendemos algo más no podemos ser tan pretenciosos de creer que lo sabemos todo y que lo que sabemos es lo único entonces siempre siempre viene bien el dar un pasito atrás ver más más opciones más cosas y entender y entender esas cosillas que hay otros caminos y gracias por por darme esa gotita de sabiduría y este mi ratito contigo muchas gracias a ti muchas gracias a toda la audiencia ya sabes que estaré contigo mañana en el siguiente programa y nada espero que estos consejos que te hemos dado te sirvan que los apliques y ya verás cómo va a repercutir en tu calidad de vida 100% seguro te lo prometo muchas gracias y hasta la próxima